¡Habamos estado listos! ¡Suérense, Rojo! ¡Abre la puerta! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahora salido este prieto que hay pasada! ¡Y trae movimiento! ¡Allá anda trabajando! ¡Enumerado el Torre Infinete! ¡En el local grande! ¡En lo que estamos presentando allá a nivel de ruedo! ¡Y señor, la monta que hoy así presenta Rafa Hernández a bordo es de viento negro! ¡El toro que empieza a minorar, pero la monta mucho, muy buena! ¡La monta fenomenal el día de hoy! ¡Oro que no se detiene! ¡Trae mucha galleta! ¡Este toro que sigue generando y que sigue presentando! ¡Bien hecho! ¡Gracias al amigo Coimata pagando esta monta! ¡La de Rafa Hernández en el viento negro! ¡De Rancho en la Huerta! ¡Luce dominando el toro! ¡Que vengan los lazos, amigos del tovallo! ¡Hay que dejarme caer la zona! ¡Hay que presentarme! ¡Y ahora no se pierde! ¡Aquí en el fondo tiene el cojineses! ¡Todo sabroso con el cielo! ¡Ya lograste dominarlo! ¡Súma a ser! ¡La raza de la huerta! ¡Todo sabroso con el cielo! ¡Aquí en el cielo de mi tierra! ¡Ahí está la pierna cruzada! ¡Le damos un aplauso! ¡Más, señor! ¡Sí, señor! ¡Suelen el cerrojo! ¡Se abre la puerta! ¡Ahí lo que vemos! ¡Salida violenta! ¡Mire nomás! ¡Que toro no repara! ¡Y este toro vuela! ¡Ahí anda trabajando! ¡Elazar Rodríguez a bordo! ¡El traficante! ¡Este caralanga! ¡Que trae el rancho a la cuesta! ¡Mire nomás! ¡Alegría! ¡Y movimiento en el reparo! ¡Logra dominarlo! ¡Se te ve superior! ¡Y se te ve de veras de manera importante! ¡Bien horquetado y bien colocado a bordo de este ejemplar! ¡Que ya está perdiendo intensidad! ¡Reparo y movimiento valió la pena! ¡La espera! ¡La monta mucho! ¡Muy buena! ¡Ha logrado quitarle buena cantidad y calidad de reparos! ¡El lazo fenomenal! ¡Pues para acabar la de amolar! ¡Oiga viene la bajada en este estilo! ¡El descenso cuenta! ¡Estamos alerta, mis amigos! ¡Para ver ya lo que el día de hoy presenta la culminación de esta monta! ¡Este jinete! ¡Esa Rodríguez de San Francisco trabajando a traficante! ¡Toro de Rancho a la cuesta! ¡Vamos a ver! ¡Pues me parece que con esta soga sería suficiente! ¡Hay que traccionarnos para que el doctor sienta ya la presencia de la soga! ¡Y que sienta también ni más ni menos que la monta ha culminado! ¡A otras cosas así, mis amigos, estamos presentando la participación de que hoy nos trae! ¡Y compadre a Saro! ¡Vamos a mirar! ¡Se viene hecho! ¡Viene el descenso! ¡Viene la bajada en este estilo! ¡Y viene también ya el momento de poner la tierra de por medio! ¡Una vez que se ha generado ya esta contaminación! ¡Mucho cuidado allá a nivel de ruedo! ¡Ahí anda la monta todavía trabajando! ¡Ya anda la monta todavía generando! ¡Vamos a ver! ¡Ahí poco a poquito! ¡Vamos a tratar de que esto ya culmine! ¡Y de que venga la bajada! ¡Se ha enredado todas las sogas que han llegado! ¡Así es que podemos saber! ¡Mucho cuidado! ¡Está bien enredada la situación allá a nivel de ruedo! ¡Así es que pues vamos a ver ni más ni menos! ¡Me parece que ya ahora sí se controla la situación! ¡Y pues vamos a ver! ¡Ahí le cruza la pierna! ¡Le damos el aplauso! ¡Sí, señor! ¡La monta es buena! ¡Mucho saludos! ¡Mucho saludos! ¡Todo listo! ¡Fuerda! ¡Ahora tenemos trabajado! ¡Echere ganas de verte gallegos! ¡En ella va a bajarte! ¡Aquí está el perro! ¡A la vuelta! ¡Ahí está todo el Quiriente! ¡Dando lo mejor de sí! ¡Hay que avanzarse Quiriente hasta el final! ¡Hasta el final de cuentas! ¡Logrado! ¡Logrando dominar un superior Quiriente! ¡Sin ganadoras! ¡Laramente lo que se ha percibido! Claramente lo que se ha vivido Lo que se ha visto Claro está Y a ver más la suena Esta palabra se siente bien Asegúrate su bajada Cruza tierra Venga el aplauso Corre tiempo La puerta se abre Ahí está saliendo a trabajar Mira nomás este ejemplar levantamientos Ahí está de manera insistente Procurando llevarlo al suelo A bordo de un jinete Que ha mantenido la calma Y ha mantenido sobre todo la posición Llamando a la gente de los lazos Ahí los reatos La primera pues no acierta La segunda Creo que tampoco vamos a ver Si la tercera puede revendar la situación Le estamos agradeciendo a Jesús Aguilar Máter Que está pagando la monta Que estamos viendo La monta que ahí nos estamos adquiriendo Ya está en gran parte controlado Este ejemplar El llamado diputado de Rancho La Cuesta Tantiene la bajada Venga el aplauso para este chamando Amigos así se concluye Así se concreta Atención cómo está listo Bien en cinco veces campeón Julio Torres de Pastora Ahí lo tenemos damas y caballeros Hoy enfrentándose con nuestro costumbre A este ejemplar De las montas que se saborea Ahí le gusta y le habla con su escuela reta Bien hecho campeón Como siempre Sobresaliendo como siempre Esponjando Vaya que buzo que gala Verlo trabajando Lucirse Ante los aros que El muy dominante llega Y se impone Totalmente Venga el aplauso Para Julio Torres de Pastora Bien hecho campeón Y el nicho Que droparon Todo listo Cuarta En el llamado Huracán del Sur Ahí lo tenemos Toro y jinete Poniendo de gala Poniendo el estilo En ese ejemplar De manera poderosa Le dieron las vueltas Todas ellas cargadas Al costado izquierdo Y bien Ha logrado sostener El compromiso Ha logrado sostener la lucha Ahí está un toro Que ya se detiene Huracán del Sur Hay que esperar la oportunidad Para irle buscando La manera de bajarse El toro que ya Pues ha dado su pata Torcer Ahí viene una segunda Dosis de reparos Los mismos que ya Ha sacado adelante El jinete Pedro Padrón Ahí se intenta Algún lazo Para lograrlo Controlar Aunque el toro Pues ahí anda Todavía presentando Algo más de movimiento Pues esto ya Se ve ganado Por parte de este Gran jinete Ya se logra La misión Se cumple el objetivo Y listo Preparándose ya Para el momento De poder descender Ahí anda la gente De los lazos Procurándole El toro Pues buscando Ya también Por donde pelarse Ojalá Y ese lazo Sea certero O cuando menos Que se pueda Rementar Ahí se le busca Perfecto Ahí se le consigue Y ya está Logrando una posición Más correcta Respecto al lazo Para que de esta manera Se pueda controlar La bajada Del jinete Pedro Padrón Ahí intenta Vamos a ver Cruza la pierna Baja de esta manera Recuperando Baja de esta manera Merecedora Merecedora El fuerte aplauso Merecedora En casa De esta manera Merecedora Merecedora Mere la bomba Pulas de pelado Hay que darle con todo Échenme todos los kilos Otra monta Del cintón Y cuenta Ahí está saliendo Irán a la mar Le sorprende Este toro El universo infinito Lo llevas al suelo Y va Ahí va Un poquito Con el grado Este jinete Hacen las cosas Amigos El jinete El jinete Vistiéndose De gala Se abre la puerta Ahí está El jinete Horacio Torre Ahí está A trabajar De poder a poder A este toro Capricho Capricho De línea alta Ahí anda Todo el jinete Haciendo de las suyas Haciendo de lo mejor Póngase en verdad A dar el todo Por el todo Ejemplar prácticamente Te ha dominado Ya te le quedaste Ahí sigue Todo el día Presentando Algunas patadas De hogar Ahí anda Fuera de control De ese toro El llamado Capricho Capricho De la niña blanca Tiene hecho Horacio Torres ¿Cuál es su costume ¿Cuál es su costume? ¿Cuál es su estilo? Ahí lo define Ahí se presenta Entre ustedes Logramos Lo mirar Completamente Aunque el todo Todavía Registra movimiento Que prácticamente por su instinto Está buscando por dónde pelarse Para dónde irse ¿Cuál es su estilo? Eso es todo ¡Venga el aplauso! Gracias Omar Mata Rodríguez ¡Fuerza! Ahí está Ahí está La salida Sí señor De todo lo que genera Reparo Y que genera Movimiento Ahí está Yoni Robles El campeón De el campeón Dominando Rapidito Este ejemplar Esperábamos Más del Hércules De hablar Así se escribió La historia Ya te lo comiste Campeones Y ya te lo comiste Yoni Robles Cuidado Cuidado Allá con los caballos Mucho cuidado Vengan los lazos Encuentren El amigo del caballo Déjenle caer la zona Preparen A punta El juego Saber si alcanzó Me parece que sí El lazo De los medititos Cuernos Apalanches El centro del ruedo Pues ahí está Yoni Robles Dominando Este ejemplar El Hércules De ranchero Pues así baja Le damos el aplauso Sale de esa mortal Combinación ¡Muerda! Ahí está La salida Yolenta Mira nomás El jinete Se va Se va y se fue ¡Ah! ¡Qué pedazo! Se va No Que sue El rojo Se abre la puerta Estén Otro De los doyos Se va y se va Para wykor Se le activa el segundo año, el lado contrario, y ya está bien agarrado. Bien, bien, bravo. Eso es claro, pues ya estás perdiendo. ¡Ah, qué buena monta, sí, señor! Le damos el aplauso. ¡Qué bonito, hermano! ¡Qué bonito, Rodríguez Álvaro! ¡Bien, ese rojo se abre la puerta! ¡Mira más que salida! ¡Pura punta! ¡Qué bonito, Rodríguez Álvaro! Mucho cuidadito, ayer también los payasos parten de la solución, siempre alerta y siempre presentes, pues ya nomás quedaron como siempre mi compa Chester y el tremendísimo chicote. Ya se enredó la situación. Mucho cuidado, bíjale la soga. Apóyese con la gente que anda ahí a pie no les tire. ¡No le afloje! Vamos a ver, ahí poco a poquito ya esto empieza a generar condiciones ya de seguridad en los amigos de a caballo también, haciendo un esfuerzo. ¡No le jale! Lo vas a tirar, lo vas a tirar, criatura. Nunca le pierda la vista al toro y menos al jinete. Esto ya está bien enredado. Hay que ayudar, hay que ayudar rapidito. Ya se complicó. Ni más ni menos la situación. Así es que con el puro gancho hay que irle ayudando. No le suelten la soga porque también una reta a la deriva puede generar complicaciones. Vamos a tratar de que esto vaya caminando y vaya generando ya condiciones de seguridad. Pues ya de plano le soltaron la soga y eso está peor. Porque ya no va a haber lazo que le asegure, jinete. Por lo pronto los payasos son los que andan echándole la mano a este valiente Luis Rodríguez. Vamos a tratar de apalancarnos. Ahora que también, bien hecho mis amigos de a pie, pues el que hoy se siga generando. No te aflojes. No te desesperes, jinete. Mucho cuidado. Grinquele usted mero y apalánquense. No, esa soga es la que está, pues por ahí asegurando. Ahí mero, ahora sí. Vamos a ver, llegaron los de a pie. Bien hecho ese lazo, mi compa, mi compa chancla. Es el que salva la situación. Ahí mero, apalánquense. Vamos a tratar de quitarle las sogas que están estorbando. Y pues ahí mero, que ya no venga un lazo, más viene la bajada. Le damos el aplauso, bien hecho. El día de hoy también la gente, Rancho y Trebol, bien hecho mi compa chancla. ¡No, fuerza! Ahí está, Ratonela de Querétaro. ¡Oh, en el Remington! ¡Renington de Canelo Rats! Ahí el toro le trabaja a Ratonela con sus manos al aire. El toro ya se ha detenido, el jinete le habla. Vamos a ver, ya pide el lazo. Se acerca, tenga cuidado. También el Remington le refiere a un asunto de más movimientos. Pero al final me cuentas. Muy superior, sin lugar a dudas, ese jinete que hoy, que en la monta con ganchas, logra apoderarse de la fortaleza de ese toro. ¡Renington! Ya te le quedaste. Va a estar pidiendo una manita, nada más, con que le den la mano. Nada más con que le den la mano, la mano. ¿Para qué se puede hablar? Dale la mano. Dale la mano. La hombre, has de estar caliente porque no te la quiere dar. ¡Listo para cruzar! ¡Eso merece fuerte el aplauso! ¡La momba que le concluye!